El otro lado de la cama Vacío permanecer Sintiendo cada día más Que a ti te pertenece Frenas y aceleras Sin explicación Sabes que tú Eres mi motor Y yo que aprendí jugando al baloncesto Que crecí entre margaritas Que luché por cada meta marcada Que entre grises veo tu mirada Distancia, dolor Me dejas cada vez más Al tiempo frío, al dar que no indiferencia Siento frío de tenerte Distancia de cerca Noto tu calor pero no te veo llegar La espera se hace eterna Momento que te necesito más que nunca Distancia Tus pasos marcan la cercanía Tu huella que cada día estás más lejos Más lejos de mí Más cerca tú y yo Y yo Que aprendí jugando al baloncesto Que crecí entre margaritas Que luché por cada meta marcada Que entre grises Que entre grises veo tu mirada Distancia, dolor Me dejas cada vez más Al tiempo frío, al dar que no indiferencia Siento frío de tenerte Distancia de cerca Noto tu calor pero no te veo llegar La espera se hace eterna Momento que te necesito más que nunca Distancia Distancia de cerca Me dejas cada vez más Al tiempo frío, al dar que no indiferencia Siento frío de tenerte Distancia de cerca Noto tu calor pero no te veo llegar La espera se hace eterna Momento que te necesito más que nunca Distancia Distancia No te veo miedo Distancia Gracias.